En tu día papá, feliz aniversario, los Pucas, y junto a los Pucas del Perú, agrupación Lelita, los Jenny de los Andes, agrupación Fragancia, los Apus del Perú, Franco Rojas, Sinceridad, los Piñales del Perú, Francia Baza, y muchos más, domingo 18, 18 de junio, desde las 10 de la mañana, en la explanada del campo ferial, del Cerro Juli, no faltes papito lindo.